La línea no avisa, muy lenta la línea. Tengo cuatro horas haciendo cola. Tengo cinta a la una con el doctor. ¿Y ya sabía que iba a haber mucha fila? Si he sabido, no hubiera venido. ¿Cuánto tiempo dice que lleva? Cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¿Y desde dónde lo empezó a hacer? Desde abajo, desde la presidencia para abajo. Yo estoy bien enojado, desesperado, porque si no llevo, de todo modo me la cobro y es todo el tratamiento con el cáncer. La mañana del lunes se registró una gran espera en el cruce de Tijuana a Estados Unidos, sobre todo en la Garita de San Isidro, de acuerdo al portal de internet de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. A las ocho horas en la Garita de San Isidro se registró una espera de dos horas con diez minutos en el cruce automovilístico, con seis líneas abiertas, mientras en los carriles del Brady Lane se tenía una espera de una hora con quince minutos, con tres líneas abiertas, y en el cruce peatonal se tenía una espera de cuarenta minutos con catorce líneas abiertas. ¿No sabías? ¿Y llevas mucho tiempo haciendo fila? Sí, bueno, unas tres horas, dos horas y media. ¿Y normalmente haces eso? Casi todo el tiempo son dos horas, dos horas, una hora y media, dos horas. ¿Y qué representa para ustedes hacer dando fila, señor? No, perdida de tiempo y dinero. ¿Y dinero? A las diez horas en la Garita de Otay se registró una espera de una hora con quince minutos en el cruce automovilístico, mientras que en los carriles del Brady Lane se tenía una espera de una hora con seis líneas abiertas y en el cruce peatonal se tenía una espera de cincuenta y cinco minutos con cinco líneas abiertas.